Miren, ya les saqué más y ahí está, es una muy pequeñita con esto sí vamos a tener unas plantas muy deliciosas como yo ¡Uy, mi perro! ¡Hola, hola mis campitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, qué bien Hoy me van a acompañar a sembrar aquí en mi huertita Como pueden ver yo ya tengo aquí las semillas que son muchísimas y ahora sí, sin más que decir, vamos ahí ¡Mandos a la huerta! Como saben, para tener plantas de muy, pero muy buena calidad se necesita abono y en este caso yo ya tengo aquí mi abono que traje el otro 10, que es popó de vaca que ya reposó lo necesario y ahorita sí ya está apto para la siembra ya está para utilizarlo y también les quiero mostrar que una amiguita ha venido a dormirse aquí en el popó de la vaca que pensará que es hotel o qué miren, aquí está la amiguita miren, ¿qué creen que es? miren, es una serpiente ya le vamos a mandar que se vaya para yo poder trabajar miren, ya le saqué más y ahí está es una muy pequeñita que ya le vamos a mandar soltando pero que se vaya a dormir en otro lado porque yo tengo que trabajar este abono miren cómo se hace para atacar se queda a modo pieza así que vamos a llevarla a dejarla en otro lado listo, puedes irte ándate no quiere irse, miren está brava, más brava que yo ahora sí, ya estamos de vuelta y con la ayuda de este asadón voy a proceder a picar la tierra para luego juntar con el abono así que vamos ahí a meterle ñeque a sacar músculo porque aquí sí, se hace gym sin ir al gym miren de esa manera vamos a ir haciendo así uno grande y lo vamos haciendo así cosa que esté bien pero bien suave ya por fin terminé de piquear la tierra miren así es como quedó ahora sí vamos al siguiente paso que es mezclar con el abono y vamos a ir haciendo así con la ayuda de la lampa también vamos a ir piqueando un poco esto y para coger y para allá para luego mezclar todo, todo, todo por metiche les pasa eso ya estoy terminado de piquear aquí el abono el popó de la vaca y miren estoy sudando la gota ya porque está un solazo pero no importa eso no nos va a impedir a trabajar y ahora sí vamos lo más rápido posible a botar la tierra ay un palo eso un palo ahí ahora sí volvemos al asado voy a mezclar el abono con la tierra vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio es como ir picando la tierra pero allá se va mezclando miren si ven ahí hay tierra y abono con esto sí vamos a tener unas plantas muy deliciosas como yo vamos a ir rápido rápido al fin al fin terminé lo más duro que es preparar el terreno miren así es como quedó ya incorporado el abono y la tierra con esto sí se van a crecer unas plantas bien ricas y las plantitas que voy a sembrar aquí en mi huerta son las siguientes tenemos cilantro lechuga tenemos cebolla y col morada así que vamos ahí también con la ayuda del azadón voy a hacer lo siguiente vamos a hacer esto zanjitas 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 ya terminé de hacer las zanjas en total hice 6 miren así es como se ve y esto lo hago porque yo voy a sembrar para transplantar yo no voy a sembrar directamente así que por eso hago zanjitas así que ahora sí vamos a empezar con la siembra primeramente voy a empezar con una oración para que Diosito haga crecer mis plantas muy deliciosas así que vamos a orar sacamos el gorro y oramos señor te doy gracias por un día más de vida por el pan de cada día señor por cuidarme por protegerme igual a mi familia y ahora que voy a sembrar te pido de favor que bendigas esta siembra y que salga de lo mejor en el nombre de Jesús amén lo primero que voy a sembrar son lechuguitas así que vamos ahí vamos a coger un así y vamos a ir haciendo lo siguiente miren espolvareándole así por toda la zanjita yo como soy bien pero bien lechuguera voy a sembrar dos zanjas de lechuga miren ahí vamos con la otra así espolvoreando más luego cuando ya crecen se transplantan y listo una vez que ya hemos botado la semillita vamos a poner un poquito de tierra así con nuestras manos sin tener miedo de ensuciarnos con agua salen no más y listo y ahí esperar que crezcan fuertes y deliciosas y créanme que me están picando las hormigas miren hay unas hormigas negritas chiquitas que han estado aquí en el abono intrusas están ahí que me pican pero eso no me va a detener a que yo siembre mis lechugas y mis plantas ahora sí vamos a sembrar col morada vamos ahí de la misma manera espolvoreamos espolvoreamos con mucho cuidado porque aquí ya sembré creo que hacer esto miren la práctica que tengo eso y de la misma manera tapamos y solo voy a sembrar una filita de col porque no soy muy colera ahora vamos con el cilantro a mi me encanta mucho el cilantro así que voy a sembrar dos anjitas de la misma manera solo espolvoreamos despolvoreamos despolvoreamos como los gatos caban como tapan la caquita ellos estoy tapando eso y ya y ya y lo último que voy a sembrar son cebollitas lo que más utilizo yo para las comidas es el cilantro y la cebolla pero más el cilantro así que aquí solo voy a hacer una filita de cebollitas eso ahí está igual tapamos como los gatos y listo así es como culmina una siembra de Zayda ZC y bueno mis campitos por fin terminé de sembrar aquí en mi huertita y ahora sí con la bendición de Dios muy pronto tendremos muchas muchas plantitas deliciosas para nuestras recetukis y bueno gracias por acompañarme espero que les haya gustado mucho el video les mando un abrazo enorme enorme de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chao los quiero mucho cojo mis herramientas y me voy de aquí adiós me voy de aquí me voy de aquí así ¡Gracias!